Un hombre verdaderamente enamorado nos cumple todos nuestros caprichos, pero eso no quiere decir que nos tengamos que aprovechar de su nobleza. Alonso Cruz nos canta La Barca de Roberto Cantoral. Fuertes aplausos, por favor. La Barca de Roberto Cantoral Pero yo no concibo esa razón Porque yo seguiré siendo el cautivo De los caprichos de tu corazón Supiste esclarecer mis pensamientos Y me diste la verdad que no soñé Ahuyentaste de mí los sufrimientos En la primera noche que te amé Hoy mi playa se viste de amargura Hoy porque tu marca tiene que partir A cruzar otros mares de locura Cuida que no lo hagan en tu vivir Cuando la luz del sol se esté apagando Te siento cansada de bailar Pienso que yo voy a estar esperando Hasta que no decidas regresar Subiste esclarecer mis pensamientos Me diste la verdad que no soñé Ahuyentaste de mí los sufrimientos En la primera noche que te amé Hoy mi playa se viste de amargura Hoy porque tu marca tiene que partir A cruzar otros mares de locura Cuida que no lo hagan en tu vivir Cuando la luz del sol se esté apagando Si te sientas cansada de bailar Piensa que yo por qué estaré esperando Hasta que tú decidas regresar Hasta que tú decidas regresar